Hey, hey, Mr. F, baby Ando calli redondo, cabrón, el mundo es redondo A los problemas no me les escondo, soy cinta negra taekwondo Ando calli redondo, el mundo es redondo A los problemas no me les escondo, cinta negra taekwondo Cazando como un cóndor, cóndor Ando calli redondo, el mundo es redondo A los problemas no me les escondo, cinta negra taekwondo Cazando como un cóndor, cóndor Te tengo baby lista, eres mi presa Molderte como una fresa, mi helado de frangüezas Que al probar pierdo la cabeza Te tengo baby lista, eres mi presa Molderte como una fresa, mi helado de frangüezas Que al probar pierdo la cabeza Hey mami, no importa lo que piensen, no importa lo que digan contigo Me vacilo esta pita y la otra, y que no opinan que mejor callen las bocas Es así Me la vacilo, mami contigo Donde sea, a la hora que sea, dale perrea Sigo rimando, cantando, buscando el estilo Pa' todos ustedes vacila Destruyo ciudades como Godzilla Un par de tequiles que el vacilón siga El vacilón siga El vacilón siga Ando casi redondo El mundo es redondo Y a los problemas no me les escondo Y a los problemas no me les escondo Y a los problemas no me les escondo Cinta negra Saludos para el viejo Oscar Y a Ángel La mejor barbería En estilo pupi Díbelo Menor Díbelo Díbelo Díbelo